This is Juanca, Samigoy, The Studio Records Me levanto en la mañana para verte a ti, diferente todo fue cuando te conocí Sentí unas ganas fuertes de gritar, que eres parte de mi vida y eres especial Solo quiero explicarte que eres para mi, que eres reina de mis versos, por ti soy feliz Que el corazón se acelera al escuchar tu voz, que a tu lado siempre he sido un hombre mejor Y que el pensar vivir sin ti, no me ha dejado ni dormir Déjame explicarte algo, que eres la que quiero para mi Reina de mis sueños yo te doy mi corazón, tu eres la razón para cantar esta canción Si un día te vas a morir a mi inspiración, cuando tu sonrías brillas mucho más que el sol Un segundo sin tus besos es desilusión, un minuto sin tu risa mata el corazón Una hora sin mirarte muero de dolor, un día sin amarte es un día sin color Dos de la mañana una pesadilla, de que a mi lado ya no estabas niña Te das cuenta y dices, hoy estoy aquí, es difícil verme algún día vivir sin ti Eres la obra maestra de un gran escritor, eres esa esperanza en mi corazón Por ti me volví poeta y un gran soñador, moverías cielo y tierra por tener tu amor Y que el pensar vivir sin ti, no me ha dejado ni dormir Déjame explicarte algo, que eres la que quiero para mi Reina de mis sueños yo te doy mi corazón, tu eres la razón para cantar esta canción Si un día te vas a morir a mi inspiración, cuando tu sonrías brillas mucho más que el sol Un segundo sin tus besos es desilusión, un minuto sin tu risa mata el corazón Una hora sin mirarte muero de dolor, un día sin amarte es un día sin color Y hoy 14 de febrero, te he venido a cantar, todo lo que por ti siento, que ya no puedo guardar Y en el San Valentín, o de los enamorados, me convierto en tu Romeo, y te entrego mil regalos Y que el pensar vivir sin ti, no me ha dejado ni dormir Déjame explicarte algo, que eres la que quiero para mi Reina de mis sueños yo te doy mi corazón, tu eres la razón para cantar esta canción Si un día te vas a morir a mi inspiración, cuando tu sonrías brillas mucho más que el sol Un segundo sin tus besos es desilusión, un minuto sin tu risa mata el corazón Una hora sin mirarte muero de dolor, un día sin amarte es un día sin color